Yo recuerdo Y tu amor Una gran emoción sentí Porque fue Si todo pasó Desde mi viaje Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente está Te llevaré Aunque hoy enamorado Soy otro escenso Y te llevaré a ti Y tu amor 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 Recuerdo Será Y tu amor 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 Y tu amor